Ya no vamos a poder hablar con Renzo Gutiérrez porque ya les están llamando, digamos, Renzo, un saludito nada más para Arequipa. Un saludo para la gente de Arequipa, que ya estamos aquí en Lima, llegamos pero no podemos tener ningún puesto, pero es la cosa que terminamos, ¿no? Las cinco etapas por primera vez, no muchos lo hacen. Sí, 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 las cinco etapas.